Posiblemente hayas escuchado a alguien decir que se ha sentido observado a sus espaldas, o seguramente seas tú mismo quien sintió esa sensación y, cuando volteaste, efectivamente alguien permanecía allí, estático, mirándote. La escopaestesia o efecto de mirada en la nuca es un fenómeno que asegura que el ser humano tendría la capacidad extrasensorial de percibir cuando alguien lo está observando. Siendo manifestada por muchas personas, la escopaestesia ha sido incluso experimentada por personas dormidas, quienes se jactan de tener la habilidad de intuir cuando alguien los observa, pudiendo incluso ser capaces de despertar al presentir dicha presencia. Las personas con escopaestesia a menudo experimentan sensaciones de escalofríos al sentirse en riesgo o vulnerables y esto, a su vez, suele confundirse con aspectos paranormales. El fenómeno de la escopaestesia fue explorado en el año 1898 por el psicólogo Edward Titchener, pero los resultados obtenidos fueron negativos. Es decir, no hubo ningún factor que evidenciara que alguien pudiera contar con la habilidad para percibir la presencia de otro observándole. El experimento obedeció a los argumentos de varios de sus alumnos que afirmaban poder detectar la mirada de otras personas exactamente en la parte trasera del cuello, es decir, en la nuca. Para descartar cualquier posibilidad de que el hecho fuera cierto, Titchener decidió someter a sus estudiantes a varias pruebas con la finalidad de que estos atestiguaran si lograban percibir algo. La hipótesis, hasta ese momento, aseguraba la idea de que las personas contamos con la capacidad de escapar si nos encontramos en riesgo. Tiempo después, otro científico de nombre Rupert Sheldrake pretendió probar nuevamente este fenómeno, pero los resultados fueron nuevamente desfavorables, concluyendo que es el azar lo que estadísticamente define que alguien pueda percibir la presencia de otra persona observándole. Después de la información y datos recabados por estos y un par de estudios más, se ha determinado que la escopaestesia pudiera tener su origen en algo llamado la profecía autocumplida. De esta manera, seríamos nosotros mismos quienes provocamos que nos observen de manera involuntaria, ya que al experimentar la falsa sensación de que alguien está observándonos, terminamos volteando abruptamente, lo que causa que la persona atrás de nosotros reciba ese estímulo y comience a prestarnos atención. Como dato interesante, hay estudios que afirman que la escopaestesia pudiera presentarse como síntoma vívido en personas que padecen esquizofrenia.